¿Qué pasa con los trabajadores en su conjunto? ...perdieron muchísimo el poder adquisitivo y que esa negociación paritaria del 2019 terminó el año pasado y que todavía no se haya cerrado esa paritaria para los compañeros trabajadores municipales de Campana, y bueno, la verdad que eso es incomprensible. ¿Y por qué no hay la voluntad de hacer una propuesta? Digamos, es más incomprensible todavía. No se puede, desde el mismo lugar que se conduce una municipalidad, tener una mirada de necesidad económica y levantarle los impuestos a todos los ciudadanos y vecinos de Campana por esa necesidad y no entender que el compañero trabajador municipal con su familia también tiene una necesidad porque tiene que sostener el marco diario de cada día, sea alimento, sea pagar impuestos, sea educación, y por supuesto que sería incomprensible que Alce no se ha dado cuenta que se perdió muchísimo el poder adquisitivo desde cuando se profundizó la crisis en el mundo y en este país con la pandemia que arrancó por ella en marzo. El intendente municipal tiene una característica que es la de no dialogar, la de no dialogar con absolutamente ningún sector que no responda en todos los términos a su pensamiento y a su ideología. Yo creo que lo más importante que sucede en la relación trabajadores-municipio tiene que ver con la definición ideológica de un gobierno que no se banca los derechos que ya adquirieron los trabajadores y las trabajadoras, porque en cada discusión salarial, que tiene que ser periódica, que tiene que ser anual o semestral, como esté dada, el gobierno municipal pretende llevarse puesto y embestir contra, en realidad, el convenio colectivo de trabajo y derechos que ya adquirieron los municipales y que no hay posibilidades de que se retrotraigan. El Consejo Deliberante es un órgano que no puede participar de la discusión salarial, que si nosotros podemos tratar y convalidar las modificaciones al convenio colectivo, por supuesto la posición de nuestro bloque y de cualquier persona que se pretenda representar el peronismo es la de defender siempre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Todos los años hay una excusa, este año la pandemia ha sido excusa, para no pagar los sueldos que se corresponden para tener la ciudad en una total situación de abandono, y la realidad es que tenemos un municipio que oculta toda la información financiera para que uno pueda comprender en qué estado estamos. Nosotros hoy en el Consejo Deliberante volvemos a pedir un informe de ingresos y de gastos para saber cuál es la verdadera situación económico-financiera del municipio, saber cuál es la capacidad de pago de un incremento salarial y también de afrontar los gastos con proveedores y determinadas cosas. Ya lo vivimos desde el mes de mayo, el municipio, en la voz del intendente, puso en duda el pago de salarios y vemos y está a las claras que hay capacidad para el pago de los salarios y queremos saber también cuál es la capacidad para habilitar este derecho, primero en cumplimiento de lo adeudado del año 2019 y en cumplimiento de una paritaria digna para el año en curso.